Guido Velásquez, director de la Institución Educativa Secundaria e Independencia de la Ciudad de Puno, informó que la institución se trasladará hasta pedagógico para desarrollar las clases académicas mientras se ejecuta la obra de la remodelación de dicha institución. La firma del convenio se desarrollará el día lunes 27 de mayo. Estamos en plenas gestiones, lamentablemente no es como uno quisiera que sea, ¿no? Inmediatamente se toman las decisiones de parte de los involucrados. En la mañana hemos estado juntamente con la directora regional de educación, con el director de gestión institucional, el nivel secundario y todo el corporativo del pedagógico de Puno. Y por lo menos hemos llegado a un buen acuerdo. El día de mañana yo tengo que presentarle ya un borrador de convenio y el día lunes estamos firmando. Asimismo informó que el pedagógico les brindará 18 aulas para que la institución pueda ocupar. A cambio se trasladará todo el mobiliario para el desarrollo de las actividades académicas, las mismas que se quedarán en el Instituto Superior. Y otro de los acuerdos sería que al salir del local deberán dejar las mismas condiciones en las que les entregaron. Ellos nos van a habilitar, lo que ahorita tienen son 18 aulas y 7 que están en proceso de, ¿qué le digo?, de habilitación. Y yo creo que eso sería ya suficiente para nuestro nivel secundario. A cambio nosotros les hemos ofrecido obviamente en un convenio de ello las carpetas, las mesas y sillas que tenemos aún en uso, que están en buenas condiciones. Esas mesas y sillas se adquirió con los dineros de mantenimiento durante los años anteriores, ¿no? También les daremos lo que es el mantenimiento del local escolar. Obviamente donde estemos ahí se debe invertir mantenimiento, en este caso nos va a tocar en el pedagógico. Y también otro punto es un compromiso formal de que una vez que nos retiremos del local, del pedagógico, tengamos que dejarlo en las mismas condiciones que ellos nos entregaron.